Ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes Ya llegó hasta tu ventana desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya llegó tu enamorado el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya no sé ni qué decirte Ya no tengo que cantarte Yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido Que nací para adorarte Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoco Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de mi vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Yo quisiera despedirme Pero sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Se va tu enamorado